¡Hey, listen! Bueno, en la partida de Mario Kart decir que Miyamoto es vencido, ¿no? Es vencido, queda en un puesto bastante lamentable Pero bueno, después dice que es por el hecho de que juega cada día Star Fox Y ha perdido un poco de habilidad, ¿no? Con el Mario Kart Bueno, ahí un poco de tontería Porque tampoco es que él haya sido el que haya hecho Mario Kart 8 directamente Entonces es normal tampoco que no tenga demasiada habilidad con el juego Pero bueno, vamos a lo importante que es el hecho de la entrevista La pequeña entrevista que le hacen a Shigeru Miyamoto En la que habla de cosas interesantes como F0 Una saga que está bastante, bastante, mucho abandonada por Nintendo Y que es una saga muy buena Que tiene una base de fans también bastante respetable Pero que no quieren, no les da por hacer un juego nuevo Y le han preguntado sobre el juego Entonces Miyamoto responde que necesitarían un nuevo control diferente Digamos, un control diferente, nuevo, innovador, algo así Que pudiera hacer, digamos, una pequeña revolución en la saga F0 Y darle una razón para hacer un nuevo juego de F0 A ver, esto es un poco, un poco, un poco extraño Debido al hecho de que Wii U tiene un mando innovador Y ese mando se puede utilizar para Star Fox Quizás sea simplemente una pequeña pista de Miyamoto Para decirnos que están desarrollando un Star Fox O quizás simplemente sea que tengamos que esperar a una nueva generación A una supuesta nueva generación A una sucesora de Wii U Que tenga un control innovador Y que, bueno, les anime a hacer un nuevo F0 Realmente es una saga genial Que tendría que volver por todo lo alto Y, bueno, esperemos, quizás Arrecemos o soñemos un poco En el que pueda llegar para Wii U En un futuro o algo así Quizás el año siguiente o algo así Pero, bueno, esto es un sueño, ¿no? Y soñar es gratis Así que tampoco no pasa nada Y también tenemos que nos habla un poquillo de Bueno, sobre todo también de juegos futuros Es Splatoon Es Splatoon que llevaba incluso la camiseta de Splatoon Splatoon nos habla también bastante Debido al hecho de que, bueno Es una de las grandes bazas de Nintendo para el año que viene Y dice que el equipo de desarrollo que se encarga de hacer Splatoon Es un equipo de los más novatos, digamos, ¿no? De Nintendo Y que cuando empezaron a hacer el proyecto No se pensaba que llegarían tan lejos Incluso ahora les tenía que decir así un poco en broma Dice Miyamoto Que paren el carro, ¿no? Que se frenen Porque están haciendo allí el juego bastante grande, ¿no? Un proyecto bastante ambicioso al final Bueno, Splatoon es el juego ese Con las batallas de multijugador Y también ese modo historia bastante interesante Que a ver cómo acaba todo esto Porque como dice Miyamoto Es el equipo más, digamos, novato en Nintendo Entonces es algo que, bueno Es la prueba de fuego que tienen Para ver si se merecen estar en una compañía Tan grande como Nintendo También habla un poco de, como digo De nuevos juegos para el año que viene Bueno, juegos que se vienen Como puede ser el Mario Maker En el que puedes hacer los propios niveles de Mario y tal Y que se podrán compartir online Es algo bastante interesante El problema es que existe en PC desde hace mucho tiempo Algo parecido Pero bueno, tendremos allí el juego en sí Que también es algo, como digo Bastante interesante Y también habla del nuevo Yoshi's Bully Wall Ese juego de Yoshi Así, hecho como si fuera todo como de lana, ¿no? Es algo también, un juego interesante Que llegará el año que viene Y que a ver si es un poco más difícil Que el anterior para 3DS Porque ese era un poco Bueno, un poco no Era muy fácil realmente Y también nos dice que Bueno, como he dicho Star Fox será jugable en el E3 Y ya porque, claro Están a punto de salir del juego Esperemos que salga Bueno, como dijo Miyamoto En ese gameplay En los video game awards 2014 Tiene que salir Antes que el nuevo DLC no es la para Wii U Y si hacemos caso A la suposición De que llegará en 2015 Y de que será a finales de 2015 Evidentemente Entonces Star Fox debería llegar Por ahí a septiembre Bueno, después del verano Tendría que llegar más o menos Entonces, evidentemente En el E3 vamos a tener Un gran Una gran demo jugable Evidentemente Y seguro que antes Tendremos un Nintendo Direct Con mucha más información Sobre este juego Del cual no sabemos Absolutamente nada No hemos visto nada Y tiene que salir antes Que de la S&T para Wii U Y sabemos más De la S&T para Wii U Que del otro, ¿no? Es algo bastante curioso También habla un poco de Pikmin Debido al hecho de que Bueno, sacó esos cortos De animación de Pikmin y tal Y bueno, le preguntan Si hará algo más Algo más sobre Pikmin Bueno, él responde Que creía que sería Una buena idea Hacer esos cortos Debido al hecho de que Bueno, quería mostrar un poco Los Pikmin individualmente Y no al astronauta y tal Como en los juegos ¿No? Sino más bien El mundo pequeñito Y simple de los Pikmin Bueno, es algo Es algo que Bueno, es normal ¿No? El hecho de mostrar a los Pikmin Como ya había esa función tan curiosa En Wii U En el que podíamos coger el gamepad Y ver la vista de un Pikmin ¿No? Algo bastante curioso Y bueno, básicamente Dice que Si hará más cosas Bueno, dice que tiene mucho En mente sobre Pikmin Y que no sabe Lo que llevará a cabo al final Pero que tiene muchas cosas pendientes Y seguramente No es una saga Que se vaya a acabar O a tener un parón importante Porque yo creo que llegarán Más juegos E incluso más cosillas Como estos cortos De Pikmin Y también al final Regala unas impresionantes 3DS Con su firma Y bueno Muy bien todo Impresionante Lo que se han Marcado los de Smash Games Con ese invitado Tan espectacular Y bueno Como digo Unas cosillas Fácil interesantes Sobre F-Zero Esperemos que vuelva Sobre juegos nuevos Y tal Splatoon Ese equipo novato Ese Star Fox Que tendremos en el E3 Y yo estoy seguro Que antes también Y bueno Muchísimas cosas Súper interesantes Que siempre nos brinda Este Este Shigeru Miyamoto Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y eso es todo Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo